Y la lectura es una de las herramientas más adecuadas para que usted en casa le ayude a su hijo a despertar diferentes habilidades, crecimiento cognitivo, desarrollo de creatividad, entre otras cosas. Por eso aquí en la revista decidimos preparar un top de libros especializado para los más pequeños. El maravilloso sombrero de María de Satoshi Kitamura. En esta historia el personaje principal que es María va a una tienda a comprar un sombrero. Luego se da cuenta que este objeto tiene poderes, es mágico. Y no solo ella sino diferentes niños que usted va a encontrar en esta historia que está apoyada con ilustraciones geniales. Cleo de Ediciones Urano. Este cuento es increíble y realmente se acerca a la realidad de muchos niños. El personaje de este cuento, como bien lo dice su título, es Cleo, una niña que está aburrida que sus papás le digan qué es lo que tiene que hacer todos los días. Así que decide navegar en un viaje donde tiene interacción con las nubes, con el paisaje y lo hace en compañía de su gato. Pero a medida que va pasando el relato se va a dar cuenta que no estaba tan sola y que su gato no es la única compañía. Y ahora llega Peter Pan. ¿Quién no se acuerda de esta historia? Este libro obviamente es como la reinvención de todas las historias que se han contado de Peter Pan. Incluso como todos sabemos está llevada al campo cinematográfico. Pero este libro tiene una curiosidad y es que las ilustraciones son demasiado impactantes. Se trata de un niño que obviamente no quiere crecer, como todos lo sabemos, y se envuelve en un mundo fantasioso y mágico que seguro su hijo no se querrá perder. Único e incomparable Iván de la autora Katherine Applegate. Este libro seguro le sacará un par de lágrimas a usted en casa. La autora de este libro se inspiró en un gorila que estuvo mucho tiempo encerrada en un centro comercial y tenía que ver cómo todas las personas llegaban a verlo y se convirtió en un objeto de venta prácticamente. Pero la historia va a desarrollar ciertos parámetros en donde usted va a poder conocer el valor de la libertad, el valor de la amistad, el arte. Realmente es emocionante, es imperdible. Ha sido catalogado por el The New York Times como número 1 en ventas en todo el mundo. A pesar de que su publicación fue en el 2014, este libro sigue muy reciente y a la gente le llama bastante la atención. Así que es imperdible si su hijo ya está creciendo un poco más en la categoría literaria y puede leerse un libro un poco más largo. Y para cerrar esta entrega de top de cuentos infantiles está Tito y Pepita y el intruso de la autora Amalia Lowe. En este cuento ustedes se van a encontrar con tres personajes, dos principales que van a encontrar en su carátula definitivos que son dos gatos y a medida que va desarrollándose el cuento va a aparecer otro personaje. Y estos dos gatos empiezan a escribirle poemas a ese intruso que llega a su territorio para que se vaya, pero finalmente el resultado va a ser totalmente diferente. Es un cuento que está catalogado para niños entre uno y dos años que empiezan a acercarse a todo el ámbito de la lectura. Por supuesto, puede leerlo cualquier persona, siempre y cuando sea su afinidad.